Y en esta tarde vamos a estar concentrados en Efesios 6 del versículo 1 al versículo 3 y si ya están allí todos, vuelvo a repetir Efesios 6, versículo 1 y versículo 3 le voy a dar lectura a esta parte de la escritura hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor bendiga su palabra en esta tarde perdón porque ando un poco enfermo de la tos, no se me puede quitar durante este tiempo ya cuando llegue un poco el calor es cuando ya empiezo a mejorar bueno, la Biblia dice hermanos en la primera perdón, en la segunda Timoteo en el capítulo 3 algo muy interesante gracias nos dice el versículo 1 al 3 también debes de saber esto que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos violentos difíciles de soportar porque el apóstol Pablo dice que va a haber tiempos difíciles muy violentos y muy difíciles de soportar versículo 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres quiero que noten esa palabra hoy desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno y continúa el versículo 4 y 5 traidores impetuosos infactuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a esto se evita el apóstol Pablo está diciendo aquí cómo va a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos y de acuerdo a las declaraciones que el apóstol Pablo hace en estos versículos los tiempos actuales en los cuales nosotros estamos viviendo no son muy confortantes que digamos de hecho el apóstol Pablo ya está asegurando está profetizando pronosticando que en estos tiempos se va a manifestar una gran desobediencia de los hijos a los padres y parece que nosotros estamos viviendo cada vez más fuerte estas cosas los hijos no quieren obedecer a sus padres y como sabemos que no quieren obedecer a sus padres se nota una gran oposición de parte de ellos cada vez más los hijos se están rebelando se están oponiendo y están rehusando el estar en obediencia hacia los padres ahora cada vez que los padres les dictan a los hijos las normas por las cuales deben de caminar vivir conducirse rectamente ellos menosprecian estas cosas y tratan a los padres como personas injustas simplemente porque no están de acuerdo con ellos esta es una realidad que estamos viendo hermanos un menosprecio a la obediencia una gran oposición una rebeldía de parte de los hijos hacia los padres y solamente echemos una mirada a lo que dice los periódicos locales que está sucediendo con la juventud y allí nos dará la respuesta ahora si esto es una realidad dice el apóstol Pablo en los tiempos finales y ahorita volvemos lo que dice Efesios acerca de lo que dice Dios para los cristianos para la familia de fe quiero hacer una pregunta ¿qué está influyendo en la vida de los hijos para que menosprecen la autoridad? ¿qué influye en los hijos? sean niños pequeños o sean jóvenes algo está influyendo hermano que ellos están menospreciando la autoridad y usted dice la tecnología puede ser puede ser un factor en el cual esto está provocando esta desobediencia pero también traigo yo aquí algunas cosas y una de las cosas que influye y que creo que el Señor habló en esta semana mi corazón es que son las malas compañías muchas veces estamos luchando nosotros con con la obediencia de nuestros hijos hacia hacia uno pero ¿qué es lo que sucede? tal vez no nos hemos percatado que las malas compañías están influyendo para que ellos tengan actitudes así queremos nosotros cerrar nuestros ojos y no ver que el círculo en el cual nuestros hijos se envuelven sus amistades todo eso afecta grandemente porque son influenciados por pensamientos por ideas por mañas por costumbres que muchos niños o jóvenes están aprendiendo en casa y ellos están transmitiendo a los demás y entre ellos están nuestros hijos también algo que yo puedo ver que son los medios de comunicación masiva telenovelas como la que salió hace mucho tiempo que se llamaba rebelde y que es el nombre rebelde que muestra un menosprecio a los padres y una rebelión abierta a la autoridad y no solamente telenovelas así juveniles sino que también pues películas caricaturas que están proyectando a los hijos la desobediencia y que muchas veces nosotros no nos percatamos de lo que están viendo nuestros hijos en el televisor y lo único que estamos buscando es que nuestro hijo esté entretenido en el televisor o en la computadora o en el celular con tal de que a nosotros nos deje hacer nuestras actividades no importa lo que ellos estén viendo el material del cual se están nutriendo lo que busca a veces el papá o la mamá que se entretenga al hijo a este puede decir no le hace que esté absorbiendo todo ese tipo de programación nociva que hace daño a la conducta de los hijos no me dejarán mentir hoy más que nada como decía nuestro hermano la tecnología los celulares este parece que son la niñera favorita de muchos padres y parece que no hay ningún reclamo de parte de ella hacia ellos tenemos que tener mucho cuidado con eso hermanos también algo que se puede ver es la falta de principios morales espirituales los padres no están formando no están educando no están instruyendo a los hijos en cuanto a la moralidad y también en cuanto a la espiritualidad no está sucediendo esto en muchos hogares las nuevas filosofías en cuanto al derecho de los niños también también esto está influyendo ustedes recuerdan que hoy más que nada se están dando nuevas filosofías en cuanto a perdón los derechos de los niños y lo único que están provocando es que los hijos se rebelen hacia los padres porque los padres ya no tienen ninguna autoridad por así decirlo para que puedan reprender para que puedan disciplinar para que puedan exhortar al hijo inclusive hasta muchos padres se han visto amenazados por sus propios hijos cuando ellos tratan de ser duros con ellos eso no es lo que la biblia enseña eso no es lo que Dios quiere para la familia esto está abiertamente en contra de lo que la palabra de Dios dice la falta de disciplina también en hogares produce rebeldía produce desobediencia y menosprecio a la autoridad esos padres que son demasiado consentidos con los hijos que los consienten demasiado que los apapachan y que no quiere que nadie les ponga un castigo una restricción eso produce rebeldía y desobediencia y esto lo veo yo muy marcado en la familia este cristiana también cuando el padre quiere disciplinar a la hija o al hijo que sucede rápidamente brinca a la mamá y le dice a mi hija o a mi hijo no le pegas y no lo disciplinas y saca las uñas y los dientes y se opone y y lo pelea y le dice que eso no va a ser permitido por mientras ella esté allí no permitirá eso y cuando el padre trata de disciplinar al hijo la mujer se molesta se enoja y dura varios días sin hablarle al papá solamente porque porque quiso poner la disciplina pero esas mujeres o esos padres que no entienden lo que la biblia dice no saben que perjudicial está siendo para los hijos cuando nos oponemos nosotros a lo que la palabra de Dios nos instruye a que debemos de hacer también algo que está produciendo estas cosas es la demasiada permisibilidad ser demasiados permisivos en todo lo que ellos quieren hacer y finalmente yo puedo decir que esto se debe también al propio pecado que hay en ellos porque la escritura nos enseña que la necedad está en el muchacho desde los días de su juventud los hijos desobedecen a los padres por el propio pecado que hay en ellos porque todos nacemos bajo el pecado y el pecado está siempre tocando a la puerta en la vida de cada uno de nosotros para que le demos entrada para que le permitamos entrar a nuestras vidas y cuando lo hacemos pues el entra y se manifiesta de esta forma es el pecado simplemente hermanos lo podemos resumir de esa forma entonces vemos que las causas son múltiples que está produciendo esta desobediencia pero de algo debemos estar muy seguros que si la desobediencia continúa en los hijos y que es un estilo de vida y es algo muy marcado en ellos lo que va a suceder es que de esto dependerá escúcheme bien de esto dependerá su bienestar o su desdicha muchas veces los hijos no entienden esto que entre más desobedientes más desdicha pueden traer a sus vidas entre más obediencia a la autoridad más bienestar pueden atraer sobre sí mismos ahora lo más trágico es que esta oposición a la obediencia está llevando en el caso de los jóvenes escúcheme bien de los jóvenes a su propia desgracia estamos de acuerdo con eso porque cada vez más las estadísticas en cuanto en cuanto a la tasa de mortandad está incluyendo a los jóvenes hoy en día la tasa de mortandad en lo que vemos nosotros hoy en día incluye a muchos jóvenes esto es algo extraño ¿por qué es algo extraño? porque los padres están dando sepultura a los hijos cuando por lógica debería ser lo contrario muchas desgracias muchas angustias muchas muchas aflicciones niños jóvenes hijos se pueden evitar si tan solo ustedes atendieran las instrucciones de la palabra de Dios respecto a este tema ahora una pregunta ¿qué se necesita para que la familia marche correctamente hacia la madurez cristiana? voy a ponerlo en este contexto de iglesia de familia de fe ¿qué necesita la familia para que marche correctamente hacia una madurez cristiana? aquí lo tengo y lo que dice Efesios número uno fíjese se necesita estar lleno del Espíritu Santo se necesita que continuamente nosotros estemos buscando esa llenura pero esa llenura no solamente la tiene que buscar el hombre sino que también la tiene que buscar la mujer y también incluye a los hijos esto se va a reflejar hermanos la llenura del Espíritu Santo en una mujer sumisa y respetuosa hacia su marido lo que hablamos el domingo pasado y también se reflejará en un hombre que sea líder y que ame como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella y también la llenura del Espíritu Santo se va a reflejar en hijos obedientes a sus padres o sea la responsabilidad de leer la Biblia y de orar no solamente es del padre de la madre sino que también es responsabilidad de los hijos el que estén buscando esta llenura del Espíritu Santo a través de su palabra hemos fallado muchas veces en eso ¿por qué? porque yo me preocupo por leer por estudiar por orar la mujer se preocupa por leer y estudiar pero no nos estamos preocupando nosotros para que nuestros hijos estén continuamente llenándose del Espíritu Santo de su palabra solamente así hermanos llenos todos los integrantes de la familia del Espíritu Santo vamos a ser una familia sólida una familia estable una familia firme en el Señor ahora ¿qué manda el apóstol Pablo? ¿qué manda Pablo? vamos a Efesios a los hijos versículo 1 de capítulo 6 aquí encontramos en el versículo 1 el mandamiento de Pablo para los hijos y Pablo manda algo muy específico y es que los hijos sean obedientes a sus padres en el Señor aquí tenemos varios hijos niños jóvenes y también algo que yo encuentro es que yo también soy hijo y usted también es hijo no le hace que esté casado obedecer en el Señor a vuestros padres ¿qué significa esa palabra obedecer? esto habla de como alguien que está subordinado alguien que escucha con atención y que se conforma a la autoridad es como estar bajo la autoridad de alguien eso es lo que quiere el apóstol dar a entender que los hijos estén bajo la autoridad y la sujeción de sus padres todos estamos bajo autoridad y en esta vida si no estamos bajo autoridad nos perdemos hermanos todos estamos bajo autoridad yo estoy bajo autoridad yo estoy bajo una autoridad espiritual Cristo estoy bajo una autoridad también aquí a través de los hermanos pastores también mi esposa debe estar bajo autoridad de Cristo pero debe reflejar eso en la sumisión que tiene hacia su esposo estamos bajo autoridad estamos bajo la autoridad del gobierno no es verdad están bajo la autoridad de los que están en la escuela de las normas de la escuela de las normas del salón estamos en autoridad todos todos estamos en autoridad el universo entero está bajo autoridad la autoridad de quien de Dios porque Dios puso leyes para que no traspasen sus límites todo el planeta las galaxias y todo lo que podemos ver está bajo autoridad y la autoridad máxima que existe en el universo es el Señor pero Dios ha delegado autoridad en este caso para volver a lo que dice el apóstol Pablo a los padres para que los hijos sean obedientes y estén subordinados a ellos un comentarista bíblico dice que esta palabra obedecer es más fuerte que sumisión porque la palabra sumisión tiene que nacer de un carácter voluntarioso de un corazón voluntarioso perdón y esta palabra autoridad a veces es obedecer aunque no entendamos porque tenemos que obedecer muchas veces simplemente obedecemos también algo que yo puedo entender en lo que el apóstol Pablo es que dice que de un la obediencia es escuchar con atención escuchar con atención un hijo debe escuchar a su padre con mucha atención con una idea de silencio por ejemplo cuando el papá trata de enseñar a su hijo o de llamarle la atención o hablar con él de una manera firme y significativa que hacen los hijos muchas veces los hijos ignoran los hijos como tiran a loco a los padres no me interesa lo que digas simplemente cierro mis oídos y no quiero escucharte o te escucho pero no estoy poniendo atención a lo que tú me estás diciendo y nosotros le decimos a los hijos escúchame quiero que me voltees a ver a los ojos quiero que pongas atención a lo que estoy diciendo y los hijos no hacen a veces esto no lo manifiestan ignoran y no debe ser así en los hijos que están bajo autoridad de sus padres dice la citura que deben obedecer en el Señor a vuestros padres en el Señor que quiere decir esto de que debe de obedecer los hijos al papá y a la mamá en el Señor fíjese lo que encontré esto quiere decir que debemos obedecer como si estuvieran obedeciendo a Cristo note los hijos deben obedecer como si estuvieran obedeciendo a Cristo un comentarista dice lo siguiente en el Señor significa primero de todo que los hijos deben obedecer con la actitud de que hacerlo así están obedeciendo al Señor entonces si esto es así quiere decir que cuando un hijo obedece a sus padres es como si estuviera obedeciendo al mismo Cristo al mismo Señor cuando un hijo está desobedeciendo a sus padres es como si estuvieran desobedeciendo al mismo Señor Señor Jesucristo para que lo entiendan el Mateo 25-40 y 45 se lo voy a nomás a resumir el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que haga misericordia y haga generosidad han necesitado le dijo a los de su derecha benditos de mi Padre entran a mí porque ustedes fueron preparados para recibir el reino y ellos le preguntan ¿por qué hay Cristo? ellos le dijeron por cuanto lo hiciste a uno de mis tus hermanos más pequeños a mí me lo hiciste ¿si recuerdan eso? o sea a lo que voy al punto es que la misericordia y la generosidad estaba siendo aplicada a personas en este mundo pero Cristo dice que es como si le hubieran hecho la misericordia a Él mismo pero también dice en el versículo 45 aquellos que se negaron a hacer misericordia y ser generosos con sus hermanos está diciendo que los iba a mandar a un lugar de condenación y ellos le van a preguntar ¿por qué Cristo? Cristo dice por cuanto no lo hiciste a alguno de mis de tus hermanos más pequeños a mí no me lo hiciste lo mismo hermanos entonces si Cristo dice esto también es igual en la obediencia hacia los padres como si están obedeciendo los hijos a Cristo mismo y no digamos nosotros los hijos o nuestros jóvenes bueno Cristo si te hubiera visto yo aquí presente si te hubiera servido si te hubiera ayudado pero como no te vi pues no lo hice que no pueda existir ese pensamiento en los hijos de bueno si está Cristo a Él si lo obedezco pero como no veo a Cristo físicamente pues me rehuso obedecer no tiene que ser así ustedes quieren saber lo que agrada al Señor y cuál es su voluntad obedezcan a sus padres porque esto es obediencia hacia Él ahora estamos hablando de la obediencia lo que es obediencia estar bajo autoridad es que debemos obedecer en el Señor como si estamos obedeciendo a Cristo mismo pero yo les hago una pregunta a los jóvenes ¿qué es lo que dicen tus padres en que los debes de obedecer? tanto niños como jóvenes ¿qué es lo que dicen tus padres en lo que los debes de desobedecer? por ejemplo si todo el tiempo tienes el celular en tu mano y tus padres te dicen deja ese ese celular ¿quién de los hijos lo hace a la primera vez así? pero sin embargo es algo un ejemplo muy sencillo muy este ¿cómo podemos decirlo? muy simple pero desde allí empieza la obediencia hacia los padres en cosas tan sencillas es donde debemos empezar los hijos los jóvenes deben empezar a trabajar en ello en cosas tan sencillas si no están dispuestos los hijos a obedecer en cosas tan pequeñas dudo que en un futuro puedan estar dispuestos a obedecer cosas más grandes que los padres les digan que deben de hacer solamente para que se planteen esta pregunta niños jóvenes que es lo que dicen mis padres en que debo de obedecer llévense esta pregunta a su casa medítenla digiéranla este estén pensando en ello y apliquen lo que Dios pueda decir a través de su palabra yo sé que ahorita los padres están muy felices porque están diciendo que bueno que está diciendo de la obediencia a los hijos que bueno que bueno pero va a llegar el tiempo y va a llegar el apóstol Pablo para decir también lo que los padres tienen que hacer con sus hijos y cuál es la responsabilidad de ellos hacia ellos si me entienden ahora las razones por las cuales deben obedecer los hijos nos dice el apóstol Pablo aquí número uno porque es justo si es justo es justo obedecer señor a los padres en que sentido es justo obedecer a los padres bueno quiero llevarlos a lo que dice esta palabra en el original griego y da un sentido de la palabra justo significa recto un estado de ser recto o una conducta recta esto significa la palabra justo podría decirse de esta manera que es la conducta recta de los hijos de Dios o sea si nuestros hijos han dicho y ya han hecho una profesión de fe y se han bautizado y ya confesado con su lengua que Cristo es su Señor entonces cuál es la responsabilidad sea un niño de nueve años sea una niña de once de doce de trece de catorce quince años su responsabilidad es que debe de tener una conducta recta como la que debe de tener un hijo de Dios entonces ustedes pueden hacerse una pregunta bueno esto es para los que son hijos de Dios pero que sucede con los que todavía no han confesado a Cristo la responsabilidad es para ambos tanto para un creyente como también para uno que todavía no ha confesado a Cristo porque puedo pensar bueno tú eres la que tienes que obedecer a tu padre y a tu madre yo no yo voy a la iglesia yo solamente me congrego acompaño a mis padres escucho predicaciones voy a las actividades de la iglesia todo el tiempo que ellos me llevan pero no es mi responsabilidad obedecerlos la responsabilidad es del que ya se bautizó del que ya confesó a Cristo bueno si debe ser una responsabilidad mayor por el que es confesado y bautizado pero también el que todavía no ha creído y no ha confesado también es su responsabilidad ¿saben por qué hermanos digo esto? porque en el caso de de conmigo Melanie ha abierto su su corazón y ha dicho que ella ha creído en el Señor Jesús le he hecho varios varias preguntas un cuestionamiento a ver que entiende del Evangelio y me ha dicho cosas bíblicas pero yo encuentro en Isaías que él no todavía y él en ocasiones le dice a ella ya ves tú eres cristiana tú debes de obedecer ¿se explicó? tú eres y no debe ser así debe ser para ambos para ambos debe de ser porque esa es la responsabilidad porque esto es justo dice el apóstol Pablo ahora a diferencia de los no creyentes pues ellos muchas veces no se someten a la voluntad de Dios o no se someten ¿por qué? tus amigos en la escuela en la secundaria o tus primos en la familia te dicen gente no hagas caso a tu papá o ¿por qué tienes que hacer esto que ellos te dicen? ¿saben por qué? porque ellos no hacen la voluntad de Dios ellos no son creyentes ellos no han confesado a Cristo y por eso piensan de esta forma pero la respuesta de los hijos es yo soy un hijo de Dios y yo voy a obedecer a mis padres porque esto es justo es justo ahora quiero llevarlos a algo más es justo porque somos hijos de Dios pero también es justo porque la estructura que Dios instituyó en el marco familiar es que los hijos hijos deben estar bajo autoridad de los padres de quienes han recibido la vida ¿de quién han recibido la vida a los hijos? ¿quién los engendró? sus padres por eso es justo que deben obedecerlos ahora el no someterse a los padres es ser injusto a lo que Dios instituyó y además por todo lo que les puede causar además todo lo que puede causar un hijo a un padre a una madre bueno para que me entiendan el no someterse al papá o a la mamá es algo injusto a lo que Dios instituyó el orden que él dio en la familia y además porque una actitud de rebeldía una actitud de desobediencia de oposición puede causarles muchas cosas a los padres pero ¿qué cosa les puede causar un hijo desobediente al papá y a la mamá? quiero que me acompañes rápidamente vamos a al antiguo testamento en el libro de proverbios capítulo 15 proverbios 15 versículo 5 dice el necio menosprecia el consejo del padre mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente también dice proverbios 15 20 el hijo sabio noten la palabra el hijo sabio alegra al padre mas el hombre necio menosprecia a su madre en 17 21 el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará el 25 el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz 19 13 dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer notaron algunas palabras muy importantes aquí amargura dolor cuando un hijo no obedece está siendo injusto porque está causando amargura y dolor al papá o a la mamá a sus padres o díganme ustedes si estoy equivocado si ustedes tienen un hijo desobediente una hija su estado emocional va a estar bien acaso acaso no hay tristeza no hay amargura no hay dolor que sienten ustedes padres cuando los que tienen a sus hijos en la escuela o en la secundaria que los llaman los maestros y les dicen su hijo hizo estas cosas junto con otros muchachos o su hijo estuvo agrediendo y estuvo golpeando a sus compañeros que sienten ustedes sienten gozo sienten alegría sienten este regocijo o o o se sienten que bueno está muy bien no te dejes hijo sigue continúa así eso es lo que ustedes dicen cuando los maestros este los llaman para que entiendan la situación de ellos no lo que siente el padre es dolor es tristeza es amargura y no entienden los hijos que si quieren tener padres alegres padres tranquilos depende mucho humanamente hablando que ellos se sometan en obediencia y eso es la forma de ser justos con aquellos que nos han dado la vida y nos trajeron a este mundo esa es la forma de ser justos también dice alegría el que engendra el que engendra sabio tendrá alegría y un hijo obediente va a alegrar el corazón de su padre y lo va a llenar de de gozo y de júbilo a él recuerdan ustedes como fue la vida de Absalón hijo de David en primera de Samuel capítulo 15 como habla la escritura acerca de David con su hijo Absalón que es lo que hizo este muchacho que hizo se rebeló con su padre y esa rebelión lo llevó a querer este quitarle el puesto de rey que tenía David en el pueblo de Israel y David junto con sus amigos y su ejército tuvo que salir huyendo y protegerse y aguardarse porque su hijo tal vez podría venirse contra él y terminar con su vida y que es lo que trajo a David tristeza su mismo hijo se rebeló contra él ese es un ejemplo negativo acerca de alguien que no obedece y nosotros no queremos tener en nuestras casas Absolones que se levanten contra nosotros ahora la segunda razón volviendo a Efesios en el versículo 2 encontramos que una razón es porque es algo bíblico es algo bíblico y el apóstol Pablo va a llevar a los lectores de esta carta a los Efesios y los va a llevar a algo muy importante y les va a recordar algo que se dijo desde mucho tiempo atrás de muchos siglos antes de que el apóstol viviera y estuvieran también vivos dice el versículo 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto su propósito es tener una nación estructurada organizada y fuerte y estable eso era lo que Dios quería ellos salen de Egipto en Éxodo 20 les da sus leyes pero él quería tener una nación fuerte y para que Dios tuviera una nación fuerte iba Dios a dar un mandamiento que era muy importante para que la familia estuviera estable hubiera una estabilidad familiar social a través de lo que Dios dice en este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre porque hay tanta desastabilidad ¿cómo se dice? inestabilidad en la sociedad porque vemos que los hijos no están cumpliendo con este mandamiento pero dice la citura que Dios dio esta ley en los 10 mandamientos que ya se los mencioné en Éxodo 20 y es algo bíblico dice en Deuteronomio también Deuteronomio 6 5-6 5-16 honra a tu padre y a tu madre que Jehová tu Dios te ha mandado es un mandamiento de Dios ahora para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da entonces hermanos esta honra que dice Dios viene de la palabra honor era un término comercial el cual significa dar el peso adecuado refleja el concepto del Antiguo Testamento de aquello que es pesado o es valioso los padres deben ser respetados reverenciados y valorizados por los hijos respetados reverenciados y valorizados por los hijos quiere decir que les debemos de dar el valor que que ellos tienen lo que significa por ejemplo había una vez una mujer anciana que con esfuerzos y sacrificios le dio estudio a su hijo y el hijo concluyó su carrera universitaria cuando iba a hacer la graduación el hijo invitó a su mamá ella se oponía diciéndole hijo yo no tengo un buen vestido para asistir el hijo le dijo no importa así tienes que venir y cuando la mamá llegó al evento el hijo pasó a recibirla desde la puerta para sentarla en los lugares más primordiales de ese lugar la mamá se dio cuenta que su hijo era el mejor alumno las mejores calificaciones el mejor estudiante y él pasó y la sentó allí y una vez que recibe pues toda la ceremonia que se hace él le dice mamá te puedes levantar y delante de todo dice yo le agradezco por esto porque mi mamá me ayudó mi mamá estuvo conmigo y gracias a ella yo pude salir adelante yo quiero pensar en algo al hijo no le importó el aspecto físico de su mamá no le importó ni siquiera tampoco el como vistiera simplemente lo que él quiso era honrarla delante de todo el público y decir ella es mi madre porque significa para mí mucho porque tiene un peso adecuado que es muy importante y que valoro bastante y le voy a dar la reverencia que se merece no importa hermanos no importa si nuestros padres son educados no importa si no son educados si visten bien si lucen bien si hablan bien si comen bien o no comen bien no importa eso lo importante es que debemos nosotros los padres reverenciarlos a ellos y nunca avergonzarse de ellos nunca tu padre puede ser el hombre más humilde la mujer más humilde o puede ser el hombre más rico la mujer más rica se merecen reverencia y respeto y valor eso no no debe dar pie a que los muchachos los hijos se burlen de los papás porque no le saben a la computadora porque no le saben al celular porque no le saben a la tablet y que sea una causa de mofa y de risa hacia ellos eso no debe de ser en los hijos el respetarlos y valorizarlos hermanos eso es lo que dice la escritura honra a tu padre dale honor a tu madre me da mucha tristeza a mi que el 10 de mayo todas las personas andan los hijos la mayoría preocupados que es lo que vamos a regalarle a mi mamá o el día del padre también y andan preocupados por suplir esto por regalar aquello pero yo me hago una pregunta que quedan más los padres que le regalen algo o que los honren que los valoricen que quedan más los padres que los hijos vivan en unidad en armonía o reciben un regalo muchas veces se ve que llevan regalo a su mamá o a su papá pero que sucede los hijos enemistados los hijos distanciados en pleito agrediéndose y lastimándose entre sí eso no es la honra que la escritura dice para los hijos para los padres y yo siempre he pensado si vas a ser así mejor no regales nada para que regalas ese día si todo el resto del año deshonras y causas dolor y aflicción y amargura a ellos continuamos con lo que dice el apóstol Pablo Efesios la tercera razón es porque hay una promesa si obedecen si honran dice por el versículo 2 porque es el primer mandamiento con promesa quiere decir implica la obediencia implica una promesa o sea la obediencia no viene sin nada pero quiero decirles algo ahora bien el obedecer no debe ser motivado solo por lo que vamos a recibir si me escuchan el obedecer no debe ser motivado solo por lo que vamos a recibir sino por una buena actitud interna hacia el Señor como se los puede ilustrar de esta forma no debe ser porque yo voy a recibir siempre una promesa por eso voy a obedecer por ejemplo tú le dices a tus hijos búscame algo los padres búsqueme los zapatos nadie le hace caso si o le dice a las hijas hagan esto y no hacen caso pero cuando el padre o la mamá les dice búsquenme los zapatos y les voy a dar 20 pesos lo que comúnmente veo yo es que rápido ellos hasta empiezan a competir entre sí para encontrarlos si si me explico niños esto es algo de verdad no es una no es algo iluso es una realidad que vemos ahora pregunto la obediencia debe ser motivada solo por lo que va a recibir no no debe ser motivada solamente por lo que van a recibir aunque debe ser un estímulo pero no la principal razón si me entendieron aunque debe ser un estímulo pero no la principal razón para la obediencia y traigo un ejemplo y va a ser un paréntesis aquí hermanos para aplicarlo en otra forma lo mismo una mujer un varón que sirve a Dios solo por lo que puede recibir de él no es así sino que sirve a Dios por lo que en verdad él lo quiere obedecer nosotros obedecemos a Dios por lo que podemos recibir de él solamente y que pasaría si no recibieras nada de Dios lo seguirías obedeciendo tiene que pasar que aunque no reciba nada de parte de él es porque en verdad yo quiero obedecer a Dios en verdad tú quieres obedecerlo a él no pues que yo pensé que sirviera a Dios me iba a ir muy bien me iba a recibir de él veo que cada vez me va peor esta situación estaba mejor antes sin Cristo eso no es el razonamiento que debe de tener una persona que lo sirve a él no estamos aquí por lo que podemos recibir solamente de él sino porque tenemos una actitud interna buena nuestros corazones de obedecerle al Señor pues yo pensé que venir aquí a la iglesia pues mi matrimonio iba a funcionar mejor pues yo pensé que mi esposo iba a cambiar pues yo pensé que mi hijo se iba a volver no pues yo pensé que Dios me iba a contestar esto no debe ser así hermanos es porque tú quieres obedecer a Dios simplemente simplemente quieres obedecer al Señor no pues que si me sanas de mi enfermedad no si me quitas este dolor no tiene que ser así solamente porque quieres obedecerlo Tabacú decía aunque la cementera no produzca la higuera no de su fruto y la vaca no de su leche con todo esto yo me fortaleceré en el Señor y le seguiré no importa no importa eso hermanos sino que queremos ser obedientes a nuestro Dios ¿qué pasó con Job? ¿recuerdan a Job? tú Él te obedece y te honra por lo que le das pues mira como lo tienes bendecido con hijos con ganado con siervos con tierras con todo quítale para que veas si no blasfema a ti ¿tú crees que es en vano? no ¿qué hizo Dios hermana? permitió y tocó y que este hombre decidió que íntegro obedeciendo y sujetándose a Dios a pesar de que no recibiera de él en ese momento no afectó en nada su corazón bueno vuelvo hijos con ustedes esto tiene que suceder ahora ¿cuál era la promesa que consistía en el Antiguo Testamento? porque vemos aquí en lo que leímos de Deuteronomio 6 5.16 perdón y de lo que dice éxodo 20 ¿en qué consistía esa promesa? vamos a aplicar vamos a ver algo de esto dice para que sean prolongados tus días esa era la promesa sean prolongados tus días porque la deshonra a los padres consistía fíjense en una pena capital Deuteronomio 21 18 Deuteronomio 21 18 al 21 si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre y habiéndole castigado no los obedeciera fíjense 19 entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz es lotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá que iba a suceder con ellos con los rebeldes con los insubordinados con los que se oponían iban a morir por todo el pueblo lapidados apedreados pero fíjense lo que dice que los padres iban a entregar al hijo a las autoridades que Dios había puesto en ese momento y ellos iban a determinar y entonces si él no se corrigía la muerte ¿qué pasaba con esos hijos? sus días no eran prolongados en la tierra eran demasiado cortos la verdad ahora esta ley no es para para nosotros hoy no es porque si fuera la ley para estos días les aseguro que ya todos la mayoría hubiera quedado sin hijos es verdad pero ahora pero quiero decirles algo cuando existe un hijo rebelde con Tomás que no obedece a sus padres y sale afuera ¿saben quién se va a encargar de castigarlos? la policía el gobierno se encargará de esos y cuántos jóvenes no haya batidos en las calles ¿por qué? porque el gobierno y la policía se encargaron de eso de terminar con su vida por su actitud contumaz y rebelde hacia sus padres y hacia la sociedad y entonces están los padres mi hijo nunca hizo nada él no hizo nada él es inocente ¿por qué le hicieron esto? y voy a meter una demanda y voy a hacer esto y esto no te das cuenta y todo el mal que hizo a ustedes mismos y a la sociedad Dios usa la autoridad civil para encargarse de ellos ahora voy terminando hermanos si se fijan lo importante lo importante de la obediencia dice Efesios versículo 3 para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra la obediencia no siempre va atada a la longevidad un hijo obediente puede morir joven también es verdad pero es cierto en general que la vida de disciplina y obediencia conduce a la salud y longevidad es un comentario prestado de un comentarista la obediencia traerá bienestar y longevidad y paz a la vida de un hijo obediente si me explico la obediencia por lo general prolonga los días y trae largura de de días y también trae paz junto con ello porque proverbios capítulo 3 versículo 1 y 2 dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos ¿por qué? porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán no te olvides de mi ley dice y tu corazón guarde obedece mis mandamientos lo que te digo para que tengas años de vida y no solamente años de vida porque mucha gente puede tener años de vida y puede ser un pecador y puede ser un rebelde y puede ser un contumaz pero una cosa si les puedo decir a diferencia del hijo obediente es que sus años van a ser prolongados con paz con tranquilidad en ellos y es una bendición llegar a los 90 a los 80 o a los 100 años pero con paz y tranquilidad y plenitud en la vida quieren los hijos vivir mucho tiempo pongan en práctica lo que dice la palabra finalmente el mayor ejemplo de obediencia y honra a los padres quien será no quiero pasar por alto el hablar de nuestro señor jesucristo porque él es el estándar él es el ejemplo alto en el cual nosotros tenemos que seguir y el mismo cristo nos dice la palabra de dios él es el ejemplo vivo de lo que es la obediencia a los padres es la ilustración perfecta y no hay otro como él como nuestro señor jesucristo en lucas capítulo 2 51 y jesús crecía perdón 51 y descendió con ellos y volvió a nazaret a su pueblo y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas las cosas en su corazón está diciendo el evangelista que cristo estaba sujeto subordinado sumiso obediente a ellos ¿quién son ellos? sus padres cristo mismo yo puedo pensar que tal vez y así fue que los padres de cristo serían los padres más tranquilos del mundo porque cristo perfecto y sin pecado no les iba a dar ningún problema tener como hijo a cristo de sus padres terrenales era una bendición enorme es más se sujetó a sus padres argentina esa y es cristo y en juan capítulo 8 versículo 49 respondió Jesús yo no tengo demonio antes fíjese antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis que dice cristo lo acusaban de que tenía demonio pero el dice yo no tengo nada de eso antes honro reverenceo respeto obedezco a mi padre a que padre se está refiriendo a jose a quien al padre celestial así es y la obediencia de cristo es un ejemplo muy muy grande para nosotros porque fíjese hasta donde fue obediente termino con esto felipenses 2 versículo 8 felipenses 2 versículo 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz hasta donde fue obediente cristo hasta la muerte no no importaba que le costara su propia vida para redimir al ser humano él fue obediente hasta la muerte hasta derramar su propia sangre por nosotros por su iglesia por su pueblo hasta donde hijos están dispuestos estamos dispuestos a obedecer a nuestros padres hasta la misma muerte es una pregunta que se las dejo para que ustedes la contesten a sí mismos terminamos